Nadie tiene que decírmelo Hablas con otra que no soy yo Y te confieso que viéndolo Baby me dan ganas de tenerte Just a little crush Got me over here thinking Do somebody else care, somebody else care I know we got trevist Baby get me thinking Do somebody else care, somebody else care Tú quieres dar mis celos All this time and we still got that selfish love You like making me jealous Es un juego que queda entre tú y yo Cuando me miran es obvio De marcar tu territorio Este secreto entre dos Sé que te dan ganas de tenerme I get just a little rush When you're over there thinking Do somebody else care, somebody else care You know we got trevist You know we got trevist But all again you're thinking Do somebody else care, somebody else care You know we got trevist Because you know we got trevist You know we got trevist Es un juego que queda entre tú y yo Tú y yo, tú y yo